La nueva propuesta del recién designado director de la policía se llama patrullaje por cuadrante que pretende dividir todas las áreas del país en unidades geográficas para asignar una cantidad mínima de agentes que serán los encargados de mantener la seguridad en esos cuadrantes. Se trata de una de las primeras iniciativas en medio de la crisis que ha vivido la Policía Nacional como institución y que precisamente llevó a la designación de un nuevo director de esta entidad. Vamos a ver la historia a continuación con Abraham Marmolejos. A raíz del aumento de los actos delictivos en la República Dominicana, las autoridades han anunciado la implementación de algunas medidas. Para garantizar la seguridad de la población, entre ellas una técnica denominada patrullaje por cuadrante. Esta es una metodología de servicio que tiene como objetivo principal que los agentes del orden, que la Policía Nacional sea un ente social que esté trabajando de la mano con la comunidad, de una real y verdadera proximidad. El método consiste en dividir en unidades mínimas un espacio geográfico para asignarlo a una determinada cantidad de agentes, que serán los responsables de la seguridad y persecución de delitos en la referida zona. La medida se ha implementado ya en varios países con un resultado positivo, como lo explica el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. Este modelo se adopta en la República Dominicana por la efectividad que ha tenido en otras naciones. Colombia es un referente y otras del área, debido a que el policía tiene una mayor proximidad. Además, esta medida se emplea para generar mayor confianza con los ciudadanos, ya que los agentes trabajan directamente de la mano con la comunidad. El patrullaje por cuadrante es una técnica que se implementó desde hace muchos años en las policías de los países más avanzados del mundo para eficientizar la labor de los agentes policiales y sobre todo para crear una cercanía con la ciudadanía. El especialista en seguridad ciudadana Daniel Pou manifiesta que en la actualidad el patrullaje policial en la República Dominicana es deficiente y carece de estrategias. Aquí vemos que una patrulla de la policía sale a dar vueltas, no tiene contacto con el ciudadano, toma las calles que considera más convenientes para ellos, por lo general son las arterias principales, y pues sale a quemar combustible y eso es lo que se llama patrullaje en República Dominicana. El experto también sostiene que con esta técnica habrá un control estricto sobre los uniformados. Hay control de velocidad, control de paradas. Además, cuando una patrulla se detiene más de 10 minutos en un punto, se le exige un reporte inmediato de lo que ha motivado que esa patrulla pues haga esa pausa en ese lugar. Según explica el ex subdirector de la Policía Nacional, Alejandro Diprés Sierra, no es la primera vez que se implementa el patrullaje por cuadrante en el país. Durante la gestión del mayor general Manuel Elpidio Castro Castillo se llevó a cabo un proyecto similar, pero no se desarrolló de manera correcta debido a que no se tomaron en cuenta algunos elementos esenciales para su prosperidad. Esa técnica aquí no es nueva. Lo que aquí cuando se inició en gestiones pasadas, se inició pero se inició incompleta. Hay levantamientos que no se hicieron, por ejemplo, lo del tráfico, la cantidad de comercio, esas son cosas que hay que tomarlo en cuenta. Diego Pesqueira además cuenta que se suministrarán flotas de teléfonos celulares a los principales representantes de las comunidades para comunicarse directamente con la patrulla encargada del cuadrante, lo que haría posible que al momento de producirse una eventualidad, los agentes puedan asistir de inmediato. Pero para llevar a cabo esta propuesta, todos coinciden en que es necesaria una formación constante en los uniformados. Recuerde que esto lleva todo un proceso de transformación, de educación a cada uno de los miembros de la Policía Nacional. El policía, los policías tienen que estar formados para mantener cierto contacto con la ciudadanía del sector, permanente. Hay que decir que no tan solo se requiere tecnología. El capital humano tiene que ser robustecido. Pero Daniel Pou considera que los policías participantes en el patrullaje por cuadrante deben asumir otra cultura en cuanto a la parte operativa. No es que tengan temor porque lo estén vigilando, es que asuman como valor de función profesional los protocolos que se establecen en ese tipo de patrullaje. La gran ola de crímenes que se ha generado en el país y el cuestionable comportamiento de algunos oficiales incidieron en la designación de un nuevo director de la Policía Nacional y ahora en la iniciativa de implementar el patrullaje por cuadrante que promete recuperar la confianza de la sociedad en los miembros de la institución del orden. Esperemos que esta técnica anunciada sea una real solución para mitigar la delincuencia que tanto ha azotado a la sociedad dominicana. Gracias.